Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Seis... Segunda balota es la número... Dos... Tercera balota de la noche es la número... Cuatro... Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy... Es la número uno, sesenta y dos cuarenta y uno, es el número ganador para la noche de hoy, jueves 4 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el Super Chontico Millonario Noche. Hasta pronto.